El Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Francia realizó una impresionante demostración el pasado sábado 24 de noviembre durante el Foro de Innovación de la Defensa celebrado en París. El escenario recreaba una operación antiterrorista a las orillas del río Sena en la que participaba una lancha con varios comandos de la marina, drones y la estrella de la demostración, la Fly Boar o tabla voladora inventada por el desarrollador francés Frankie Zapata. Es campeón del mundo de motos de agua. Según Zapata, el aparato es sencillo de utilizar y ha sido diseñado para que pueda ser empleado por cualquiera sin necesidad de entrenamiento previo. Hay un mando manual para el controlador de la Fly Boar. Es posible actuar y cambiar el empuje y la elevación. Además, se puede cambiar el giro. El resto depende del equilibrio, como en una Setway. Y además, es bastante segura, ya que cuenta con cuatro motores, por lo que si uno se averíase, todavía podríamos aterrizar de manera segura utilizando los otros tres. La tabla voladora tendrá un prometedor uso civil, pero como vemos en las imágenes, parece que también tendrá usos militares y policiales. Así que en un futuro muy cercano, puede que veamos policías voladores en los cielos de nuestras ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!